Buenas tardes jóvenes, vamos a continuar con el método de ambientarios perpetuos o constantes. En este caso particular ya vamos a desarrollar nuestro ejercicio a través de precios promedio. Vamos a identificar cómo desarrollar nuestra tarjeta de almacén. En este caso vamos a tomar las mismas operaciones que tenemos para los demás casos que estuvimos resolviendo, o que vamos a resolver, que son PEPS y WEBS. En este caso particular las operaciones, como señalo, son las mismas. Vamos a ver cómo vamos a desarrollar nuestra tarjeta de almacén. Me parece que en el archivo que les envié no le cambié el título a la tarjeta y por ahí a lo mejor trae el error de que no está corregido el título en el desarrollo de precios promedio. Nada más habría que corregir esta parte. Muy bien, en este caso particular tenemos lo primero que registrar, que es el saldo final del almacén, que es nuestro saldo inicial, con el cual vamos a empezar nuestras operaciones, que en este caso son 1.300 unidades, 1.300 piezas, a 90 pesos cada una nos da el total de 117 mil pesos. Lo que sigue es nuestra operación de compra, que son 1.000 unidades, que se suman con la existencia de 1.300, nos da un total de 2.300 unidades. El costo que nos dio el proveedor para estas 1.000 piezas es de 95 pesos, mismos que cargamos al almacén, por lo tanto van en un debe, son 95.000 pesos, que se suman a los 117 mil, nos da un total de 212 mil pesos. Posteriormente, en la siguiente operación tenemos otra operación de compra, de 3.500 unidades, que se suman a las 2.300 previas que ya teníamos, nos da un total de 5.800 unidades en existencia. Estas 3.500 unidades se compran a 98 pesos. El registro en el almacén de esas 3.500 por 98 nos da un total de 343 mil pesos. Es el monto con el cual vamos a registrar de nueva cuenta ahora nuestro almacén. Mismo monto que se suma a los 212 mil nos da un total de 555 mil pesos. A continuación, en la operación número 3 tenemos el flente, que es el gasto sobre compra que ya estábamos explicando, que no es una entrada de existencias, ni una salida de existencias. Tenemos las 5.800 unidades, las 5.800 piezas, pero sí este monto de 700 pesos lo vamos a prorratear, lo vamos a distribuir entre las 3.500 piezas que compramos y nos da un total de 20 centavos, lo que significa que estas 3.500 piezas que nos costaron 98 pesos cada una, ya no valen 98, ahora valen 98.20. Muy bien, vamos a registrar el cargo a nuestro almacén porque vale ahora 700 más por este flente que estamos pagando y el saldo final, el saldo económico que tiene nuestro almacén terminando esta operación es de 555.700. A continuación, viene el mes de marzo, tenemos una venta, hay que recordar que en este caso particular para inventarios perpetuos resuelto a través de promedio, vamos a determinar el costo a través de la siguiente división, vamos a dividir el valor económico que tiene nuestro almacén previo a la venta entre las existencias que tiene, así vamos a determinar el costo. Muy bien, entonces en esta venta en particular vamos a sacar 2.800 unidades, mismas que le restamos a la existencia que traíamos, que era 5.800, nos va a dar un total de 3.000 unidades con las que queda nuestro almacén después de esta venta y el costo con el cual estamos determinando la venta para este caso particular se realiza de la siguiente forma, el valor económico es de 555.700 dividido entre las 5.800 piezas, nos da un total de 95.81 que se multiplica por las 2.800 piezas que estamos vendiendo, nos da un total ya de valor de costo de venta de 268.268 pesos, monto que se disminuye del saldo económico que se traía, que era de 555.700 para quedar nuestro almacén en un importe de 287.432. A continuación la operación número 5 es una compra de 5.000 piezas, mismas que se suman a la existencia anterior de 3.000 para quedar nuestras existencias de almacén en 8.000. El costo de estas piezas es de 104 pesos, el que nos da nuestro proveedor. Los 104 pesos por las 5.000 unidades nos da un valor económico de 520.000, mismo que se va a cargar en nuestro almacén, por eso va en el TV. Este monto de 520.000 se suma al saldo que traíamos de 268, de 287.432 pesos, para llegar a un total de 807.432 pesos. A continuación tenemos la operación número 6, que es un descuento sobre compra. No tenemos entradas ni salidas de unidades, quedan las 1.000 más 8.000. Es un descuento que nos están diciendo que es de 30 centavos por pieza, por corbata. Entonces, los 30 centavos por cada una de las corbatas de la compra anterior, las 5.000, nos da un total de 1.500 pesos. Como la compra anterior nosotros la pagamos con cheque. Entonces, ahora nuestro proveedor nos va a hacer un pago. Por lo tanto, vamos a registrar esta disminución del costo de 30 centavos por corbata en el haber. Ya no valen los 520.000, valen 1.500 pesos menos. Por lo tanto, esos 1.500 disminuyen el monto que traíamos, que era de 807.432, para quedar en 805.932. Y finalmente, la operación número 7, corresponde a una venta, en este caso de 7.000 unidades, que se disminuyen de las 8.000 que traíamos, nos da un total de 1.000 unidades en existencia. El costo con el cual vamos a determinar el valor de esas piezas, va a ser el que resulta de dividir el valor económico de 805.932 entre las 8.000 unidades que traíamos en existencia. Nos da un total de 100.74, que se multiplican por las 7.000 unidades que estamos vendiendo, nos da un total de valor de costo de 705.180. Y nos queda entonces ya un saldo económico en nuestro almacén de 100.752. En relación a las operaciones de diario, el asiento, el registro, es exactamente el mismo en cuanto a las cuentas, de hecho también para las operaciones de compra, para el descuento, más no así para las operaciones de venta, porque el costeo es diferente. Muy bien, una vez que señalamos este caso en particular, donde ya nuestras operaciones de diario ya las tenemos registradas conforme a la operación anterior, estamos en posibilidad de desarrollar ya nuestras test de mayor, registrar nuestras operaciones en mayor, en esquemas de mayor, y realizar nuestra balanza de comprobación para posteriormente realizar nuestro estado de resultados, mismos que ustedes estarán realizando. Con esto estaríamos concluyendo ya la resolución de estos ejercicios a través de promedios, y en este caso particular también a través de PEPS. Hay que recordar que WEPS ya lo habíamos empezado a ver en clase, y se resuelve exactamente igual, lo único es ir identificando las ventas de, en este caso se van a ir tomando de lo último que entra, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Con esto estamos concluyendo y muchas gracias. Gracias.